¡Mantigamos los truco de forma! ¡Mantigamos los truco de forma! ¡Profesor! ¡Profesor, salí a su espalda! ¡Coco de palo! ¡Dejo mi palo! ¡Dejo mi palo! ¡Eso! ¡Salco mi palo! ¡Salco mi palo! ¡Fuente! ¡No, niño de cuarto grado! ¡Bien estirado! ¡Avance, seniors! ¡Avance, levante! ¡Más, más! ¡Eso! ¡Malde atrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. 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 De ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado, más, cuidado, ¿eh? ¿Vale? Vamos. Vamos, pasamos. Vamos. Levante, levante, levante bien. Levante bien. A ver, vamos a observar que ellos van a formar un estrato con la huaraca. ¡Muy bien! ¡Fuernos a los niños! ¡Toma! ¡Está formando una estrella! ¡Fuernos a los niños! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuernos a los niños! ¡Vamos! 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 ¡Ap缓á para atrás! ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Giro! ¡Muy bien, avanza! ¡Muy bien, yo sé! ¡Muy bien, yo sé! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Me ayudas! ¡Recojo! Me lo tomo en ensayo ¡Rafé, cuídalo! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Arriba! 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 Arriba, abriéndolo, abriéndolo, levanto el palo, levanto el palo. ¡Sara! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Viva!